A unas horas de haberse concretado la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de México, el ahora presidente electo comenzará la famosa transición para que el próximo 1º de diciembre tome posesión como el nuevo mandatario mexicano, una de las dudas más grandes que muchos tenemos de AMLO y su gobierno es saber cómo se llevará a cabo la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un personaje que en más de una ocasión sacó de sus casillas al todavía presidente Enrique Peña Nieto. AMLO ganó las elecciones por lo que buscará reunirse cuanto antes con Trump. Foto, el universal, aún faltan unos meses para comenzar a ver ese nuevo capítulo en la historia bilateral de ambos países, sin embargo, desde este 2 de julio ya podemos empezar a darnos una idea gracias a una llamada que el presidente Trump le hizo a López Obrador, a través de su cuenta de Twitter Andrés. Manuel López Obrador dio a conocer que recibió este día una llamada de Donald Trump en la que, según AMLO, conversaron durante media hora sobre explorar un acuerdo integral que beneficie tanto a México, como a Estados Unidos. Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. ¿Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes? Andrés Manuel, arroba López Obrador, barra baja, 2 de julio de 2018, según la percepción del presidente electo de México. En la charla, hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. Entonces, Trump felicitó a AMLO, aunque no se reveló si en la llamada Trump felicitó a López Obrador por su victoria en las elecciones. El presidente estadounidense ya se había unido, desde la misma noche del 1 de julio, a las felicitaciones al tabasqueño. Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él. Hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México. Congratulations to Andrés Manuel López Obrador on becoming the next president of México. Y look very much forward to working out with him. There is much to be done that will benefit both the United States and México. Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump, 2 de julio de 2018. Solo el tiempo dirá si la estrategia de López Obrador abrirá por fin un camino de amistad con el gobierno de Trump, o si esta relación terminará por quebrarse. ¿Podría interesarte qué significa la cuarta transformación de AMLO, corrupción, violencia, y Trump? ¿Los retos que esperan al nuevo presidente? ¿Quiénes y de qué partido serán los nuevos gobernadores del país? Vicente Rendón, coeditor de Política y Elecciones, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. ¡Gracias por ver el video!